Nombrar la delicadeza, hacerla cuerpo, raíz, ruptura, nombrar su quebranto y su vacío, aletargar el instante que dura para poseerla, pisarla, nombrar el camino y sus huellas, como la levedad de la delicadeza en forma de pie. La legitimidad del canto la da el silencio, pero si el canto es silencio, ¿por qué el pájaro no puede ser equiparable a una roca? Esperar que la palabra cicatrice es el morbo de la escritura, esperando ese momento somos algo, alguien. Aguardamos esa cicatrice en calma para que el silencio siga su curso, el dolor se petrifique en el dolor y nos restaure la herida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a sembrar en cada rincón una ilusión perdida A narrar la sangre de mis muertos, gota a gota, palabra a palabra Me tomo el derecho a recordar cada calle Cada silencio atronador Cada recuerdo motilado de paz Cada recuerdo motilado de recuerdos En este país de nadie y sin derechos Me tomo el derecho a tener memoria Porque lo mínimo que puedo hacer es recordar Acaba de figurar en el aire un vuelo, un pájaro, una palabra ¿Qué dolor contendrá hoy el día? ¿A qué palabras aferrará nuestro llanto? Acaba de figurar en el aire el sonido de la vida Desperrándose apaciblemente como un diente de león ¡Gracias! 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 ¡Gracias!